Hola Corazones Suculentos, ¿cómo están? Hoy les comparto un vídeo donde le transplanto tres plantitas compradas en la feria de la otra vez, de ese paseo, mini paseo que hice, y una plantita especial para una meseta especial. Miren, qué bello, 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 oso panda, no sé qué bichito puede ser, para mí es un panda, y mis tres hecheverias que compré y dejé en suspenso para compartirlas hoy con ustedes en el día de la madre. Hoy me levanté muy temprano, limpié toda mi casita, con unos mates de por medio, les comparto este trasplante. Y este es mi auto regalo, día de la madre, maceta y planta. Así que espero que les guste, compartan el vídeo, me dan un like y un saludo para todas las mamás. ¡Chao! Hola Corazones Suculentos, vamos a proceder, como dije en la intro, mis plantitas nuevas, compradas en la feria la otra vez. Y bueno, acá hoy toca transplantes y una maceta muy especial para mí. Así que vamos a proceder a trasplantar. Esta es una hecheveria que se dice, me la vendieron como Van Davis. Es verde, pero en vez de sus hojas, tiene como una vena, como una raya que la divide, roja, color púrpura, diría mi nieto. Esta nunca la tuve, es la primera vez. Tiene muy poca raíz, demasiado poca raíz, muy poca raíz. Vamos a ver cómo se comporta. Es la primera vez que compro una hecheveria con tan poca raíz con tan poca raíz. La vamos a poner en las macetitas de barro que a mí me fascinan. Les tengo mucho más confianza. Como siempre, mi sustrato es tierra común, al cual le agrego perlita o vermeniculita, tierra de diatomea, que yo la pongo en este frasquito así de talco, y humus de logris. Tiene que ser un sustrato bastante agriado, para que no se estante el agua y que se pudra. Esta tengo que tener especial cuidado, porque no tiene nada de raíz. Tiene por acá, por acá, una raícita súper chiquitita. Vamos a ver. Bueno, les comento que hoy es domingo. Estoy haciendo este video 8 y media de la mañana. Ya limpié, ya todo, así que bueno. Estoy haciendo este videito para poderlo subir hoy, el mismo domingo. Es el día de las mamás, acá en Argentina. Así que un especial saludo para aquellas mamás. Que reciban muchos regalitos. Esta no me gusta mucho, no tiene mucha raíz. Es raro. Así que esta era la Ben-Badis. Y esta es la Mont-O-Vampirel. Mont-O-Vampirel. Es media rosada. Se parece más a la... A la... No sé. Tiene un poco de parecida a la Perlebon. O un poco a la... Brown Rose. No sé. No sé. Bueno, esta por el contrario. Tiene demasiada raíz. La cual yo no las corto. Si bien, por ejemplo, Alma Cactusera sí las corta. Porque dice que es un rejuvenecimiento de raíces. A mí me da un poquito de temor. Entonces prefiero... No hacerle recorte de raíz. Es muy bonito. Bueno, como les venía diciendo, hoy domingo es el Día de las Mamás. Así que un saludo a mi mamá. Un saludo a mis hijas que me hicieron abuelas. Y a todas las mamás que conozco y a las que no conozco también. Después le vamos a poner sus pierditas decorativas. Vamos a cortar la mallita. Porque era muy grande. Y vamos a proceder a poner esta que se llama... Es muy gris. Es muy linda. Silver Queen. Silver Queen. Así que bueno. No sé si se ve bien. Silver Queen. De paso... Hacemos limpieza de... Hojitas secas. Esta por el contrario tiene poca raíz, pero muy buenas raíces. Ven esa raíz, esa raíz grandota, nueva y estos pelitos. Son todas raíces nuevas, fresquitas, impecables. Vamos a poner el palito porque después siempre pierdo los nombres y estoy adivinando. Ahora que empiezan a ser los días más lindos... Voy a hacer otro paseíto por mi plaza favorita y preferida, de acá de Marriplata. Y voy a mostrar detalladamente los puestos. Y sí me animo, porque soy bastante tímida, les voy a preguntar a las chicas que atienden los puestos. Y que tienen sus... Sus plantitas a la venta. No les prometo nada. Sí me animo y no tengo tanta vergüenza. Es gris. Y tiene mucrones bastante pinchudos. La Silver Queen. Estas tres eran las que había comprado en la feria. Esta me la compré ayer, sábado. Tiene algunas plantitas. Que voy a ver si las puedo rescatar. Esta la compré en especial para una maceta. Esta debe ser una crasulita. Este es un yuyito. Pero van a quedar acá. Y esta es una jabortia. Tiene también muy poca raíz. Y el sustrato está bastante húmedo. Esta, la jabortia esta, la compré porque me autorregalé esta maceta. Tengo dos, de dos bichitos chiquititos. Y esta es la única más grande que tengo. La vi, me enamoré, la ceñé y me la compré para el Día de la Madre. Es un autorregalo. Vamos a ponerle mallita. Tiene un orificio bastante importante. Así que vamos a ponerle la mallita. Y acá van a dar mi vino porque el sustrato es bastante liviano. Le voy a poner alguna piedrita de más también. Un poquito de tergopol. Es una maceta que lleva bastante sustrato. Así que bueno, eso quería compartir. Mis tres macetitas. Mis tres, perdón, plantitas nuevas que había tenido ahí. En el balcón para tener la oportunidad de compartirlas con ustedes. Y mi autorregalo de maceta. De un pandita. No, un pandita o no sé qué bichito es. No sé, lo vi en la veriga y me encantó. Recuerden, gente, que yo no soy experta. Es un hobby. Que ya lleva dos años. Creo que como todos los hobbies que se iniciaron en pandemia. Vamos a tirar un poquito más. Bastante amplia, hay bastante sustrato. Entra. Como les decía, yo no soy experta y esto es un hobby donde les muestro mis plantitas. Mi jardincito de dos balcones. Y nada, me gusta, compartirlas. Son mi terapia. Es un hobby muy lindo. Y nada, se los comparto. También hago manualidades que creo que lo han visto en mi canal. En unos pequeños shorts. Les cuento que también mi canal está subiendo de suscriptores. Ya somos 449 suscriptores. Me gustaría llegar a mil. Y así puedo tener más herramientas. YouTube me da más herramientas. Y puedo, con el tiempo y el futuro, poder monetizar mi hobby. Para poder comprar insumos, plantas, sustrato, macetitas. Así que nada. Ojalá que se vayan sumando más. Tengo un reto. Que ya lo voy a compartir. Un reto que me nominó Terra Suculenta. Son unos chicos de Uruguay. Que tienen unos ejemplares hermosos. Y nada. Un día buscando más youtubers los encontré. Me suscribí. Me encanta el contenido que tiene. Y bueno, me nominaron. Así que el próximo video va a ser el desafío que me invitaron. Limpio un poquito acá. Y le pongo piedritas. Y les muestro mis plantitas nuevas. Ya limpié el mantel. Me traje el mate. Y como les decía, hoy es domingo, día de las madres. Estoy a las 8 de la mañana. Ya limpié. Me tomé unos ricos mates con unos bizcochitos. Y nada. Compartiendo con ustedes el trasplante de mis plantas nuevas. Y de mi maceta. Hermosa. Es la primera maceta que yo tengo así de grande. Tengo dos chiquititos todavía. Tengo dos chiquititos. Así que bueno. Acá estamos. Terminando el biudito. Poniéndole piedritas decorativas. Son decorativas, pero a la vez son preventivas. Preventivas de hongos. De cochinilla. Si uno las riega y están una al lado de la otra, no se salpica su trato de una maceta a la otra. Y por lo tanto se evita la transmisión de plagas. Vamos a ver cómo se comportan mis plantitas. Bellísima, ¿eh? Esta es la Echeveria Mont o Vampire Red. Y esta es la Echeveria Ben Davies. Ben Babies. Me dijeron que es muy, muy, muy prolífera. Que es muy agradecida. Que crece muy rápido. Y que tiene muchos hijuelos muy rápidos. Así que son plantitas que yo no las conozco. Así que las voy a tener en el balcón de acá. Junto con todas las macetas preferidas mías. Y Charo. Y las macetas de barro que me fascinan. Muy linda. Muy, muy linda. Ah, ya que es haber tráfico. Estoy acá con el balcón. Me aporta el balcón abierta. Así que si escuchan algún ruidito, sepan disculpar. Así que estas son nuevas. Las voy a regar superficialmente, porque como estuvimos toqueteando raíces, esta está bastante, bastante deshidratada, me parece. La Silver Queen. Tiene sus cepitas arrugaitas. Es un color gris, medio color plomo. Y con el color blanco de fondo de las piedritas le queda hermoso. Y acá está el oso, no sé qué será. Un panda peluqueado. Un panda peluqueado. Un panda rockstar. Un panda pan. A mí me gustan todas las plantas, pero me gustan. Las Echeverias, todas. Me gustan mucho las Echeverias. Y la que me fascina, que tiene poco mantenimiento, decora un montón. Puede estar adentro con media luz. Es la esta, la Echeveria. Es la Echeveria. Entonces tengo un montón. Me gustan mucho las Echeverias. Así que de esas tengo un montón. Porque son duras de matar, digamos. Es raro que se echen a perder estas plantas. Son muy, muy generosas y muy durables. ¿Qué tal? Bueno, corazones suculentos. Chicas y chicos. Queridos y amados suscriptores que me hacen muy feliz. Espero que les haya gustado este video cortito, como siempre. Donde les comparto mis compras. Les comento mis cosas. Hoy es el Día de la Madre. Quiero darle un saludo muy, muy fuerte a mi mamá. Que vive en Buenos Aires. A mis hijas. A mi nuera. A mi gente conocida. A todas las mamás que no conozco. A las mamás de la feria. De la Plaza Rocha, acá del Mar del Plata. A cada mamá que mira mis videos. Y a cada mamá youtuber que hay. Dando vueltas. Y nada. Espero que lo pasen lindo. Les dejo un fuerte, un fuerte abrazo. Y un fuerte beso. Y bueno. Vamos a seguir creciendo. Si les gustó. Me dan un like. Se suscriben. Que es gratis. Me hacen comentarios. Que también me gustan. Buenos o malos. Me gustan. Y los respondo. Muy bien. Así que espero que. Se suscriban. Hasta la próxima. Chao. I didn't think we could fall in love. Broken from the start. Chained to our past. We had closed hearts. We are making free. It's just you and me. We might fall apart. Fall apart and away. Can we die?